El ministro de justicia confirmó la disminución en las cifras de homicidios. Afirmó que la principal causa continúa siendo rencillas entre las pandillas. Los asesinatos continúan, pero la cifra se mantiene estable con los promedios anteriores. El ministro de seguridad dijo que hasta la fecha se registran 438 homicidios menos en comparación al año pasado. Aun y cuando, el inicio de julio fue en extremo violento. Es decir, se tuvo 1733 homicidios en el año 2012 y en este periodo del 2013, 1295 homicidios. Eso nos lleva a que la tasa promedio diaria en el 2013, en este periodo, es de 6.1 versus 8.2 que fue en el periodo del 2012. El mes que recién finaliza, se registraron 78 asesinatos más que el mismo del 2012. Y las estadísticas revelan 949 personas desaparecidas en siete meses del 2013. Según los funcionarios, el repunte de estas cifras se debe a la violencia social y a la debilidad que ha presentado la tregua entre pandillas. Andamos alrededor del 35 al 40% de estos delitos que son cometidos, ya sea los victimarios son las pandillas o son las víctimas. Y eso es frágil, eso no es parte de una política de Estado. Ellos, así como se comprometieron a no matarse entre ellos, no se cumplió al 100%. Y por el otro lado, no acordaron dejar de extorsionar a la población, no acordaron dejar de matar a la población. El ministro reafirma que la tregua entre las maras es solo un acuerdo parcial y privado entre esos grupos. Héctor Peñate para Tele2.